Música Aquí a nivel técnico había un reto diferente Que es que una de las cosas que tenía Flash Que era bien interesante Es que adicionalmente a estar autocontenido Y hacer un código dentro de sí mismo Tenía la posibilidad de invocar otros archivos O sea, te podías jalar una imagen desde una carpeta O jalar un video, etc. Bien parecido a la lógica que el HTML tiene Entonces, jugando con esa idea Me di cuenta que podía invocar archivos de texto Que estuvieran aparte del archivo Flash De hecho, para poder exponer esta obra Si tú vas al código Encuentras un archivo básico, único Que es el SWF Y hay una carpeta llena de todos los archivos De texto Entonces, habiendo entendido esa lógica De cómo podía funcionar Lo que sucedió Es que Empecé a explorar una técnica Nueva de escritura Que lo que hacía era lo siguiente Un día Me senté Y ya tenía yo una idea De un poema que quería escribir Pero nunca lo había escrito Que tenía que ver con Cómo Cómo se creaban los dragones Cómo se generaron Entonces, ya tenía un poco la idea Los elementos básicos Lo que quería hacer Pero nunca había sentado a escribir Entonces, lo que dije un día Es que me voy a sentar a escribir Pero decidí hacerlo De una manera un poco diferente Con esta técnica Que ya estaba Explorando también Y ya tenía más o menos clara Que yo se iba a poder hacer algo Entonces, lo que hice Fue sentarme Abrí un archivo de texto Y empecé a escribir Como quien escribe Cualquier documento De manera sencilla Me puse a escribir Todas las correcciones Todos los bocetos Los intercambios Entre ubicación De los versos Etcétera Hasta que yo mismo Me sentí Después de unas horas Más o menos Tranquilo con ese texto El problema con esta técnica Es que ya no puedo regresar Después, ¿no? Entonces tenía que Esforzarme A A cerrar lo más posible El texto Hasta que finalmente Diga ya Este texto Con ese texto Me siento lo suficientemente Tranquilo Como para Para no No regresar a él Nunca Ese es el problema Con este tipo de texto Que ya no Después de eso No vas a poder Regresar ¿No? Entonces Bueno Escribí, escribí, escribí Y ya teniendo El archivo cerrado O mejor dicho Ya teniendo El texto cerrado No el archivo Lo que decidí Es empezar A realizar La técnica Que había inventado Y la técnica Que había creado Era la siguiente El texto cerrado Lo grabas ¿No? Y después Haces un deshacer Uno Un deshacer Y le grabas Con otro Con otro Nombre de archivo Y así Otro deshacer Otro deshacer Y cada deshacer Un nombre de archivo Diferente Lo cual generaba Una cantidad De De archivos Bastante amplia Bastante larga En este caso Para este poema Esta técnica La he usado dos veces En otro En otro En otro Caso también Este caso específico Hubieron 79 Versiones De texto 79 Bastante Sí Historias ¿No? 79 pasos Y a cada deshacer Había que grabar Un archivo Deshacer Un archivo Luego había que Procesar Esos archivos Ya de manera Un poco más Tecnológica Para que sean Archivos De puro texto Que no tuvieran Ningún formato Es quizás De las obras Más difíciles De ver Por ejemplo Esta también Tuvo una cajita De interacción Donde se desaparecían Los botones Que vamos a utilizar Ahora Y solo se usaba Un dial Un dial Como de radio Entonces tú Puedas ir hacia adelante En el tiempo Y hacia atrás En el tiempo Con ese dial Ya la interacción Es más mínima De la que ahora Vamos a usar Pero Te daba esa sensación De estar Sintonizando El poema Digamos De ver hasta Dónde Lo puedo Sintonizar Es un poema Como te digo Muy difícil de leer Porque al final Lo que tú Vas a leer El poema A leer Es el poema final Digamos Pero lo Lo interesante Que te da Esta forma De interacción Es que Si tú quieres Estudiar el poema Si tú quieres Ya profundizar En cómo llegó Esa palabra A ese momento En ese sitio Tú puedes Trackear La palabra O sus Permutaciones Sus mutaciones A lo largo De todo el poema Que continúa Con la misma Lógica De esferas También En el sentido De que Oye Donde tú ves La palabra Blanco No siempre Estuvo la palabra Blanca Al final Se tuvo que elegir La palabra Blanco Pero pasó Por muchas cosas Pasó Por otras Por otras Posibilidades Que el poeta Fue explorando Hasta llegar A esa palabra Eso sí lo podrías Hacer acá Si realmente Quieres dar Una lectura Real Al poema Ya no es Leer La última Versión Sino leer Las 79 Versiones Del poema Pero y finalmente El poema O lo poético Está en el proceso O sea Está en el final Pero también Está en el que La experiencia Del lector También está En poder Seguir El proceso Como académica Y como cualquier Persona Que se ha puesto A interpretar Un texto A interpretar Una obra final Lo que uno Normalmente hace Es tratar De desentramar El proceso Pero por qué Llegó aquí Pero su experiencia Pasada Pero esto De acá Está conectado Con esto De acá Estás tratando De entender El proceso Del escritor Finalmente Acá el proceso Está abierto El proceso Está completamente Abierto Porque es el proceso Que yo me senté Escribir en la computadora No es el proceso Claro Y además Es parte De la experiencia Poética Sí Pero voy a leer Fragmentos Y finalmente Un poco para entender El camino Que están siguiendo Algunas imágenes ¿No? Unas dos Dos o tres imágenes Que finalmente Terminan O desapareciendo O reapareciendo O en todo caso Terminan mutando Hacia el poema final Y leo el poema final ¿Sí? Buenísimo Ok El poema Empieza así La primera palabra Que aparece es De hecho Aquí hasta aparecen Errores ortográficos O errores De digitación Como Sensepción Del dragón Es la concepción Y empieza ¿No? Ni Ni tu padre Ni tu madre Como Ni tu padre Ni tu madre Como ni tu padre Ni tu madre Lo hicieron Volarás Como ni tu padre Ni tu madre Lo hicieron Volarás Volarás Se rompe Como ni tu padre Lo hicieron Empieza a volar Aparece un nuevo verso Que es Entre las clines Escamas Recorre el yogur El ácido El ácido El yogur El padre La madre Empiezan Como a Desentramarse Esos dos Esos dos vertientes ¿No? El ácido El yogur El padre Y la madre Y en tus hombros Y sobre Tú en tus hombros Sobre tus hombros Sobre tus hombros La promesa Y sobre tus hombros La promesa Aparece la promesa Dentro del Hijo De tu padre Y tu madre El yogur Y del ácido Y sobre tus hombros La promesa De como Como si Ni tu padre Ni tu madre Lo hicieron Mularás El yogur Y el ácido Suben Aparecen delante De tu padre Y tu madre Entre las clines Escamas Empiezan a aparecer Nuevas formas De contraposición De dos elementos ¿No? El poema Todo se basa En la contraposición De dos elementos Padre Madre Ácido Yogurt Crines Escamas ¿No? Empieza a separarse Un poco el texto Desaparecen textos Empiezan acá A explorarse Un poco Algunas imágenes Entre las crines Escamas Recorren Los firmes Recorren Los lácteos Firmes Recorren Los lácteos Firmes De tanto Invitar Ha desaparecido Yogurt Por ejemplo Yogurt Se ha convertido En lácteos Firmes Enroscado En el cuerno De la amada Cuerno Inesperado En la yegua Machos Sin extremidades Desliza Su único Cuerpo Su largo Cuerpo Hasta entrar El verdadero El verdadero Significador Del poema ¿No? Que es Dos contraposiciones Que generan Un híbrido ¿No? Que es por fin Híbrido Único De susurro Y canto El aladero ¿No? Se empiezan A corregir Fragmentos Ya no es Este De común Si ni tu padre Ya se empieza A corregir Ni tu padre El título Ya empieza A aparecer En mayúsculas Desaparece Un verso ¿No? Entre las crines Escamas Recorren Los vacíos Firmes De tanto invitar Les parece Tanto invitar Los vacíos Nuevos De la que nunca está De la que nunca está Empieza a mutar Empiezan a desaparecer Textos Correcciones Abajo Sigue corrigiéndose Desaparece Todo ese párrafo No logra No logra Ese párrafo Tener Este Una forma final Desaparece Y finalmente El poema Termina en su estado final Le doy una lectura Concepción De Grau Entre las crines Escamas Recorren blancos Sobando Y sobando Enroscado En el cuerno De la amada Cuerno inesperado En la yegua Machos En extremidades Desliza su único Largo cuerpo Buscando entrar Inseminando De reptiles Al mamífero Manchando De ganas El sueño Por fin Híbrido Único De susurros Y canto Al herido Sobre tus hombros La promesa De que Como ni tu padre Ni tu madre Lo hicieron Volarás Entonces El poema Es un poema De De unión Entre dos extremos ¿No? Para mí El dragón Nace Como el Hijo De un Unicornio O una Serpiente ¿No? Una madre Unicornio Y un Padre Serpiente Y de esa Inseminación Da lugar Un dragón Que Como ni su padre Ni su madre Lo hicieron Él sí podría Volar Y así Se va creando El poema Lo bonito Es que Adicionalmente Hacer un poema Que guarda Todos los pasos En este caso Específico Es un poema Que habla Sobre La creación De un ser Entonces Así como La interfaz Es sobre La creación Del poema El poema Mismo habla Sobre la Inseminación De un ser Nuevo De un híbrido Nuevo Que es El dragón Finalmente ¿No? Entonces Es interesante Que tú puedes ver Cómo se va Concibiendo el poema A la vez De que el poema Habla sobre La concepción Claro Habla sobre Como dices tú La creación O sea La experiencia Finalmente Del poema Es eso Es como Seguir Poder seguir Ir Y volver Hacia atrás Ya En la creación Del poema Pero también Ir y volver Hacia atrás En cómo se va Creando Este ser ¿Cierto? Este dragón En el poema Simbólicamente El dragón También Es Ya es una cosa Ya bien Personal Mía No es una Interpretación Válida Así Sencilla Es que El dragón Es una figura Mitológica ¿No? Es la combinación De un reptil Con alguna forma De ave O de vampiro Algo que tenga Pero En este caso Específico La unión Entre La serpiente Y la Y el unicornio También se lee Como la unión Entre La tecnología Y la literatura Y finalmente El dragón Es esa combinación Entre ambas Que dan lugar A un híbrido Nuevo Que Que tiene Características Que ninguno De los dos Podría haber tenido Antes como volar Y da la concepción Este tipo De expresiones Literarias También ¿No? José Lo que te quería Preguntar Era algo Que tú Ya habías Tocado un poco Pero quizás Podrías Contarnos Un poco más Sobre ¿Por qué tú Decides usar Flash Para hacer Estas obras Que 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 Hiciste Como a principios Del 2000 ¿Por qué usas Ese software? Porque además También tiene que ver Con que muchos Autores Usaron ese software En esa época Sí Es una de las preguntas Que ¿Qué te permitía hacer? Sí A ver Hay una parte Muy Dolorosa En esa respuesta Que es que Este Si bien Si bien La internet Existía En el 2000 Y era Ampliamente Disfundida No como ahora Pero bastante Yo era En ese momento Un estudiante De comunicaciones En Perú Que no tenía Mayor interés O mayor Cercanía Digamos Al mundo Académico De la literatura De vanguardia Y cuando yo Empecé a escribir Las primeras obras En pantalla Yo tenía la menor idea De lo que era La literatura Pero de ninguna manera Ni siquiera Más o menos Para mí Era Territurio desconocido Entonces Mi exploración No fue de la mano Con lo que el mundo Estaba haciendo O con las tecnologías Que el mundo Estaba explorando En ese momento Lo que me pasó a mí Fue que yo Hice un conjunto De obras en Flash Desde el 99 Más o menos Por 5 o 6 años Las puse En una página web Las exhibí Inclusive En una feria De libros Acá en Lima Y ahí se quedó Y se quedó Parada en el tiempo ¿Por qué empecé en Flash? Empecé en Flash Por la razón Contraria A la que uno Podría pensar En su momento Era el formato Que estaba haciendo Más fácilmente Difundido Y me permitía Sin tener Un profundo conocimiento De la programación Explorar Interacciones Sencillas Básicas Y poderlas Poner fácilmente En un browser Que luego podía ser Difundido rápidamente Mi inocencia Fue que Pensé que una vez Que estaba en una página web Ya se iba a difundir Cosa que no pasó Y de hecho Se quedó Más aislado Que inclusive Si hubiera estado En un libro Pero eso le dio Cierta pureza También Porque años después Años después Hablo de casi 15 años Después Cuando encontré El mundo académico De la literatura Electrónica Muchos Lo que dijeron Fue ¿Y esta obra ¿Cuándo la hiciste? En el 2000 ¿Y por qué la acción Estamos viendo En el 2015? Claro Bueno, porque yo Vengo de Perú ¿No? Yo no vengo de Perú Ahora Nos aparece Esta advertencia En nuestros navegadores Todo el tiempo Cada vez que yo voy a entrar A una obra Que se hizo en Flash Como la es tuya Es Flash va a desaparecer De su navegador A fines del año 2020 En diciembre del 2020 Va a dejar de funcionar ¿Qué te pasa aquí Como autor Con esa Con esa desaparición De alguna manera De que tu obra Cae ya En un espacio En el cual Nosotros no vamos Que ya no la vamos A poder ver Mira, yo Complementando La respuesta A la pregunta anterior Lo que me pasó Con el Flash Yo mostraba Mis obras acá La gente Simplemente No entendía Que había literatura Electrónica En el Perú Y no tenía Yo el contacto Con esta Central de Inteligencia De Central de Conocimiento Académico Que es donde esto Ya estaba sucediendo De manera Como más natural Entonces Yo siempre tuve La sensación De que mi obra Mi trabajo Era Era tan insular Que se convertía En una isla Se salía tanto Del espacio Donde estaba Que de pronto Era una isla Hablando El lenguaje Cartográfico Claro Porque inclusive La gente La gente me preguntaba En el Perú Oye ¿Y qué más hace eso En el Perú? No sé Nadie No sé Ni siquiera sabía Si se hacía en Latinoamérica Entonces yo no sabía Llevando esa sensación A la pregunta Que me estás haciendo Ahora Es duro O sea Tres variables Que yo no veo Hoy En ninguna otra Plataforma Es decir Que sea visual Que maneje La animación Es decir Digamos La forma De trabajar En el tiempo Y la programación Esas tres cosas Yo De repente Mi investigación Está limitada Pero yo no veo Esa capacidad En ninguna De las cosas Que hoy en día Se difunden HTML5 puede hacer Las tres Pero no con la facilidad Que Flash Lo tenía antes Y si a eso Le agregas El cuarto Que es La capacidad De difusión A partir de un browser Que era compatible En ese momento En cualquier lado del mundo Esa tecnología Por algo Fue tan masivamente Aceptada por artistas De diferentes clases Pero especialmente Los que tenían Que ver con texto Por esas cuatro variables En mi entender Hoy yo no veo Ninguna tecnología Que tenga Esa capacidad Tan alta Me van a decir Que el HTML5 Me van a decir Que el HTML5 Pero no es tan fácil De asimilar Como lo era En ese momento Que fue una de las razones Por las cuales Finalmente yo tomé El Flash Yo aprendí Inicialmente HTML Y Java Pero una vez Que conocí El Flash Dije El HTML Sirve solamente Para difundir Flash Y de ahí en adelante Y de ahí en adelante Cuando ya la cosa Se volteó Y el Flash Dejó de ser Tan importante Solamente En la historia Solamente sucedió Eso porque Empezaron a ser Importantes Las apps Y a alguien A alguien se le ocurrió Que como las apps Tenían esta La misma versatilidad Que el Flash Solamente que iban A poder estar Cerradas en una aplicación En un celular Y en vez de tratar De hacer Que los aparatos Llegaran a la altura De avanzada Que tenía El Flash Que era Mucho más pesado Mucho más difícil Mucho más Demandante En hardware Decidieron Derribarlo Este Con lo cual Yo estoy de acuerdo Bueno es una tecnología Es una tecnología O fue una tecnología Tan Pionera En el sentido De poner las bases Poner las herramientas A disposición de gente Que no tenía conocimiento De código profundo Que lo que generaba Era código basura Un montón de código basura Archivos inmensos Poca compresión Un montón de desastres Pero le dio las herramientas A gente Que antes las herramientas Que no tenía esas herramientas En cambio Hoy No hay Las herramientas Para poder dominar Tienes que saber mucho más Tienes que profundizar mucho más Para poder hacer un código más Limpio Cosa que Para mí Para mí particularmente No tiene No tiene razón de ser Yo preferiría Que el hardware Vaya a la velocidad De la gente Y no la gente A la velocidad De la velocidad Pero ya Esa es Otra discusión Entonces Sobre la obsolescencia Hoy Lo que sucede Es que Cualquier cosa Que tú hagas En computadora Siempre va a tener Un momento De obsolescencia Siempre Porque mañana Empezarán Las computadoras cuánticas Y los procesadores Cambiarán Y en 5 o 10 años Vamos a volver a decir Mira sabes que Ese word Que escribiste Ya no es compatible Pero Era un word Era el lenguaje Más programado O sea Más difundido Imposible El documento Más fácil Sí pero Sabes que Ahora Usamos Otro tipo De escritura En el código Y eso ya no es compatible Y se salvarán Aquellas cosas Y que Es por lo que dije antes Que valdrá la pena Salvarse Este Cuántas obras Y ahí viene Una reflexión Ya histórica Cuántas obras De literatura Oral Se perdieron Cuando se inventó La escritura Millones Cuáles se pasaron Al nuevo formato Las que pensamos Que valían la pena Las que tenían Un testimonio mayor Las que tenían Trascendencia No necesariamente Las mejores Solamente las que Te daban un testimonio Más fuerte Y conectaron Con más personas Se escribieron Ya Eso Que pasó En miles de años Ahora lo vemos Cada cinco años Exacto Lo vemos más rápido Pero es lo mismo Sí Y Bueno Y ahí viene mi posición Yo creo que está más En el lector Y en el académico La responsabilidad Es decir Esta obra vale la pena Esto hay que conservarlo Esto dice algo Que en el escritor Esa es mi opinión Pero bueno Ya Eso es debatible ¿No? Sí Efectivamente Ahí Creo que tenemos Muchos temas Para seguir conversando Respecto a esto También Como dices tú De que Las obras Hay que estarla Quizás hay que pensarlas Como que su condición Es la de la actualización Continua Pero también pensando Que en esta actualización Algo nuevo se crea Y algo se pierde también ¿Cierto? En estos traspasos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video